Hoy tuvimos el honor de poder elegir dos magistrados de la Corte Constitucional. Hoy definimos claramente frente a dos ternas muy buenas que había, donde todas las personas que estaban en esas ternas cumplían con los requisitos, y más que eso, personas honorables y buenas. Definió el Senado elegir a la doctora Pardo y al doctor Bernal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esto también es importante decirlo claramente. Todos merecían estar en la Corte porque todos confían y todos son personas y amados honorables del país.